Sí que pediros un poquito de respeto, no obstante, en los comentarios, no hace falta insultar a nadie en los comentarios, como acabamos de leer, en los comentarios que omitiremos. Vemos también a las primeras patinadoras ya en carrera, acabamos de ver a Asya Barani, León, y a las semifinales según la programación. No, yo creo que van a ser solamente las finales, a la tarde, sí, van a ser las finales y hoy van a ser ya todas las series clasificatorias durante la mañana. Ahora tenemos a Asya Libra-Leso, Marit van Belgin y Maren Merkle. Ahí las tenemos a las tres, a las dos, porque precisamente la inglesa no ha tomado la salida, tan solo lo ha hecho León. A ver si hoy por la mañana tendremos alguna carrera de fondo, pues le respondemos, no. Hoy por la mañana tenemos las eliminatorias de 100 metros y por la tarde tendremos los 8.000 y los 10.000 puntuación, las finales de esas categorías. Cuando ahora vemos a Lubna Bexanun y Almudena Blanco, también de España, con las que termina... Gracias. Gracias.